Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La Cámara aprueba la primera medida después de que Mike Johnson se convierta en nuevo presidente El patriota sale furioso de la sala del Tribunal de Manhattan sorprende detalle del servicio secreto El presidente republicano Johnson en las reuniones de la Casa Blanca ¡Vean lo que pasó! Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La Cámara aprobó rápidamente su primera medida después de que el representante Mike Johnson ganara el mazo del presidente después de la primera votación el día de ayer La Cámara, liderada por el Partido Republicano aprobó por abrumadora mayoría una resolución bipartidista de apoyo al país de Israel por 412 votos contra 10 buscando denunciar la violencia y destacando la decisión de Estados Unidos en la defensa de su aliado clave informó un medio añadiendo que solo un puñado objetaron los demócratas de izquierda La resolución de cuatro páginas se presentó a principios de este mes pocos días después de los eventos en el país de Israel Nueve demócratas votaron en contra Los representantes que todos están asociados o adyacentes al escuadrón progresista El medio continuó informando que Omar y Tlaib han sido fuertemente criticados por hacerse eco de las afirmaciones sobre los eventos en Oriente que luego no tardaron en eliminar Un republicano, el representante Thomas Massie de Kentucky votó en contra de la resolución diciendo que no estaba de acuerdo con disposiciones que exigen sanciones a un país extranjero así como con una promesa indefinida de apoyo militar que es tan amplia que podría interpretarse como que compromete a soldados estadounidenses a esos eventos entre otros desacuerdos La medida reafirma la lealtad de Estados Unidos al país de Israel incluso mediante asistencia de seguridad También apoya el derecho a la autodefensa del Estado Judío incluida la promesa de proporcionar reabastecimiento de emergencia y otras formas de apoyo tras la declaración de los eventos en el país de Israel Joe ha comprometido plenamente a Estados Unidos con la autodefensa del país de Israel dijo el miembro de alto rango Gregory Meeks demócrata por New York quien ayudó a presentar la resolución El país de Israel está respondiendo a los eventos sin precedentes en Oriente La resolución bipartidista demostrará que este es un tema en el que la Cámara de Representantes está unida y espero que la Cámara la apruebe con un amplio apoyo bipartidista Johnson fue elegido presidente de la Cámara el día miércoles poniendo fin a semanas de indecisión y nominaciones fallidas que siguieron a la histórica renuncia del republicano de California Kevin Madgarty pudo reunir al partido republicano detrás de él como un candidato de consenso pero todavía tiene mucho trabajo por hacer incluida la aprobación de legislación para mantener abierto el gobierno después de que tome el mazo El recuento final en la Cámara de Representantes fue de 220 a 209 a favor de Johnson sin que ningún republicano votara en contra El representante Hacking Jeffries demócrata por New York líder demócrata de la minoría de la Cámara de Representantes recibió 100% de los votos de su grupo Según un diario después de dos rondas de votación Johnson tiene la mayor cantidad de votos en el último intento del partido republicano de la Cámara de Nominar a un presidente aunque todavía le falta la mayoría que necesita para convertirse en el candidato de la conferencia Tres candidatos están ahora fuera de la carrera El representante Chuck Frischman de Tennessee y el representante Roger Williams de Texas fueron eliminados después de recibir la menor cantidad de votos mientras que el representante Mark Green se retiró después de la segunda ronda dijo el medio añadiendo que los republicanos seguirán votando en secreto hasta que un candidato logre obtener una mayoría simple Aquellos con la menor pluralidad de votos serán eliminados después de cada ronda informó el medio agregando el desglose de la última votación en la que Johnson obtuvo el mayor recuento Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado el patriota pareció sorprender a su equipo del servicio secreto cuando repentinamente salió furioso de una sala del tribunal de Manhattan después de tensos intercambios con el juez Arthur Engoron quien supervisa un juicio que involucra acusaciones de fraude civil en una demanda presentada por la fiscal general Letida James según los informes el temperamento del patriota se apoderó de él el día de ayer por la tarde cuando Engoron lo consideró no creíble y le impuso otra multa por supuestamente no cumplir una orden de silencio que le impide hablar en contra del personal judicial de Engoron el patriota exclamó increíble en voz baja levantó los brazos y luego salió furioso de la sala del tribunal fuera de esto dijo a los periodistas el testigo acaba de admitir que ganamos el juicio y el juez debería poner fin a este juicio de inmediato anteriormente el ex abogado y reparador del patriota Michael Cohen testificó contra su ex jefe y durante una pausa en el juicio el patriota dijo a los periodistas afuera que Engoron es un juez muy partidista este juez es un juez muy partidista y tiene una persona muy partidista sentada a su lado dijo el patriota incluso mucho más partidista que él Engoron emitió la orden de silencio el 3 de octubre después de decir que el patriota publicó algo en la red social que Engoron calificó de despreciativo no real e identificable personalmente sobre la asistente legal Alison Greenfield después de que el patriota despotricó sobre Cohen el fiscal y el juicio por fraude en sí un periodista le preguntó al patriota mientras se giraba para regresar a la sala del tribunal presidente patriota violó la orden de silencio a su momento de vuelta en la sala del tribunal Engoron llamó al patriota al estrado de los testigos y le preguntó a quien se refería en el pasillo después de que el patriota dijera que era Cohen Engoron dijo que no encontraba creíble la respuesta y le impuso una multa de 10 mil dólares dijiste este juez es un juez muy partidista y hay una persona muy partidista sentada a su lado Engoron le preguntó al patriota según un medio el patriota afirmó que sí pero dijo que se refería a Cohen y su testimonio ¿estás seguro de que no te referías a la persona del otro lado mi asistente legal principal? presionó el juez sí respondió el patriota estoy seguro Greenfield añadió el patriota fue quizás injusto creo que ella tiene muchos prejuicios contra nosotros señaló el patriota creo que el testigo no es creíble declaró Engoron antes de multar al patriota alrededor de 45 minutos después Engoron negó enfáticamente una moción de la defensa para un verdicto dirigido lo que enfureció al patriota y lo hizo salir furioso dejando a su destacamento del servicio secreto luchando y provocando jadeos en toda la sala del tribunal según un relato de un medio de hecho el patriota acaba de salir furioso de la sala del tribunal para sorpresa de todos algunos jadean y el tribunal tiene agentes del servicio secreto persiguiéndolo la caravana está haciendo fila para él ahora mismo después de subir al estrado dijo la corresponsal Dasha Burns a la presentadora Cathy Tour ella continuó diciendo según un diario posteriormente continuó el contrainterrogatorio de Michael Cohen en un momento el abogado del patriota le pidió al juez un veredicto directo porque citó el testigo clave del estado acaba de testificar que el acusado no infló sus cifras esencialmente pidiendo al juez que terminara el caso y el juicio allí mismo el juez denegó inmediatamente esa moción y fue entonces cuando el patriota se levantó y salió furioso de la sala del tribunal Cohen después de que el patriota abandonara la sala del tribunal afirmó desde el estrado que el patriota habla como un jefe de un grupo él te dice lo que quiere sin decir tú específicamente dijo Cohen al tribunal entendimos lo que quería dijo no dijo la verdad en numerosas ocasiones dijo el patriota a los periodistas sobre el testimonio de Cohen y luego dijo como en el mejor programa de televisión que jamás pudieras imaginar me dijo no le pedí que manejara cifras ese debería ser el final del caso añadió de otro lado la casa blanca invitó al recién elegido presidente de la cámara de representantes de eeuu Mike Johnson a asistir a una sesión informativa bipartidista el día de ayer sobre la petición del presupuesto suplementario de Joe dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre el orador está aquí y participó en esa sesión informativa y participó en esa sesión informativa dijo Jean-Pierre a los periodistas Latinoamérica al día